Desde hace tiempo yo he notado tu manera de mirarme Y aunque no hayamos hablado, hoy vinieron a contarme Que tú quieras de mí, que estás esperando que yo me acerque a ti Luego que tú no sabes que yo muero por ti, por eso hoy vamos de pared Y esta noche, noche, yo te quito las ganas Que hace tiempo tiene de que yo te lo haga Y hoy nos vamos a beber pa' que aumenten las ganas Que hace tiempo tiene de que yo te lo haga A través de tus amigas me enteré que yo te guste Y si supiera que yo quiero hacértelo de mil maneras Te voy a morder la entera, en el cuarto te voy a hacer mi prisionera Hasta que te convierta en fiera Tu cuerpo me busca y me llama, te quito las ganas y tú que me seduce Pensando en toro me recorre un camino que solo tu piel me conduce Te llevo al borde de la locura, el movimiento de tu cintura Mamacita es que tú eres una hermosura Yo quisiera verte haciendo travesura Calla, que yo no sufro ajenas calenturas Como lo haces pa' mantenerte dura Acá arriba donde estoy con Daimiel Jailo, pego a tu miniatura Y esta noche, noche, yo te quito las ganas Que hace tiempo tiene de que yo te lo haga Y hoy nos vamos a beber pa' que aumenten las ganas Que hace tiempo tiene de que yo te lo haga Te sientes la llama, calentas las ganas Vamos al party song con todas tus amigas Malas intenciones, ya enrolamos blones Todos los licores, pa' que el party siga My love, aquí ya llegó el que te roba Baila que se pone y me emboba Hoy tú y yo nos vamos a toa My love, ven que aquí llegó el que te roba Baila que se pone y me antoja Hoy tú y yo nos vamos a toa Toa Y esta noche, noche, yo te quito las ganas Que hace tiempo tiene de que yo te lo haga Y hoy nos vamos a beber Pa' que aumenten las ganas Que hace tiempo tiene De que yo te lo haga Ronald Alquila Juan que el problematic Junto a Ronald Alquila Te lo sabe ya Tu problematic bebé Daime Daime Bix Y el high El high Cyborg Socio dice lo que es Desde Capital Music Medellín PR La combi que no falla El imperio de las misiones Dice lo que es No hay berre High level music Dile Juanca Yo como va Viva Ven déjame amar Madre yo Sueño con verte Muero por tenerte Que esta gatita Ya está loquita Tiene una nota Que no se quita Yo me le pego Bien cerquita Para robármelo Aunque sea No soy